Al ministro de gobierno, si hay una persona con mandamiento de apremio, no es para torturar o para agredir al detenido. Por lo tanto, ese tema, yo creo que la policía ha hecho un abuso excesivo, por lo tanto, simplemente deberían detener y llevar a las celdas. Yo creo que eso nosotros vamos a pedir al ministro de gobierno para que se pueda investigar. No podemos dejar también que la policía a los detenidos estén dando esa clase de agresión. Por lo tanto, como seguridad ciudadana, vamos a presentar un minuto de comunicación al ministro de gobierno para que nos explique qué policías están haciendo este abuso a los detenidos. Por lo tanto, yo creo que no más va a dar el curso, pero nosotros vamos a pedir al ministerio público. No podemos dejar de pasar también este racismo y discriminación que hicieron el 8 de septiembre. Por lo tanto, y esto también continúa el ministerio público a hacer todos los actos de vandalismo que hicieron en manos del ministerio público. Diputado, la pregunta es, ¿por qué no se actúa con el señor Alánez de la misma forma cuando se ha encontrado también dinamitas de armamento en el mercado del mercado? Bueno, la justicia tiene que convocar a declarar. Si hay estas evidencias que han presentado, han plantado, supuestamente que hay un planteamiento, por lo tanto, el ministerio público tiene que convocar también al señor Alánez para que la justicia actúe en transparencia. Diputado, en el caso del ADC, ¿cómo está evaluando que siguen cayendo los mandos medios, pero no caen las cabezas? Ayer se ha prendido al director distrital de Chuquisac.